En un momento de esta lucha por la fortaleza el día de hoy, el circuito estaba 6 a 1 a favor de los famosos. Ahora, la distancia es de una carrera. 8 a 7 la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por el equipo rojo, Brenda Castro y Mac Rush. Y por los contendientes, Ana Parra y Ricardo May. Concentradas, listas. 3, 2, 1. 8 a 7 la pizarra a favor del equipo de los famosos en la lucha por la fortaleza. Y si, lo que usted está viendo no es una equivocación. Quizás usted se paró de su silla. Quizás usted fue por algo al refrigerador y los contendientes reaccionaron. En algún momento del circuito la diferencia era de 6 a 1. ¡Se cae Brenda Castro! Inicia desde la mitad. Ahí está Brenda Castro, que rápidamente recompuso la marcha y por eso Ana Parra, la colombiana de Boston, Massachusetts, le está sacando ventaja a la mexicana de Miami. Profesional del CrossFit, contra Ana Parra, ingeniero civil allá en Colombia, nacida en Valle del Cauca. Que fue a los Estados Unidos por un sueño. Una vida también relacionada al baloncesto. Se le da muy bien la puntería. ¡Vamos, también, dale, dale, dale! Brenda Castro recortando distancia. Recortó la distancia y ahora todo es pura velocidad. Entran en la alberca McRush, la máquina de Tampa, Florida y Ricardo Malta. El de Colorado Springs, familia mexicana hondureña para el estudiante de medicina. Casi se cae. Lo pone un pie en la arena. Espectacular, no lo de Ricardo Malta. Salvando lo que pudo haber sido un error. Garrafal ante McRush. Ese tropiezo le hizo perder algunos metros y por eso la máquina, el acorazado de Tampa, Florida, está llegando a la zona de la puntería. Va a cargar seis cubos. Mientras Brenda cargó tres. Llega Ricardo Malta. ¡Dale, dale, dale, dale! Ha realizado carreras de Spartan. Entrenado en su momento por Isaí Vidal, que estuvo en la temporada pasada, el espartano. Acaban de terminar los cubos. El rompecabeza, el equipo de los famosos, la pareja de los famosos. Va a lanzar Brenda y falla. Tiene que lanzar Mc, tiene que respetar el orden. Uno y uno. Lanza Brenda y falla. Lanza Mc, derriba dos. Todavía están armando los cubos. ¡Una arriba, una arriba! El rompecabeza del equipo de los contendientes que busca el empate. 8 a 7, la pizarra a favor del equipo de los famosos en la lucha por la fortaleza el día de hoy. Fortaleza que pertenece al equipo rojo y que no quiere abandonar. Se viene el equipo de los contendientes. Le quedan cinco cubos. Le quedan cinco cubos. El grito feroz de las bancas. Los contendientes y los famosos también ya están golpeando el cansancio. Exhaustos. En el equipo de los famosos las mujeres se han tenido que multiplicar. Hoy no está Ani Garza. Hoy no está Natalia Sánchez. Le quedan dos cubos al equipo de los contendientes. Y podría ser el empate. Espectacular lo que estamos viviendo. Le quedan tres al equipo de los famosos. Le queda uno. Lo hace Ricardo Maltafalla. Pero el punto es para los famosos que ponen la pizarra 9-7 y el tiempo de la pareja conformada por Brenda Castro y McRush 3-0-3. Gracias por ver el video.